En el lugar de la primera, Niskem Ruiz Partasi de Ecuador. Primero puesto, Niskem Ruiz Partasi de Ecuador. Primero puesto, Niskem Ruiz Partasi de Ecuador. En el tercer lugar, Isaac David León Magallanes de Ecuador. Convocamos también al Pleno de Argentina. 100 pesos a la Argentina. Y el primer lugar, para José Eduardo Martínez Alcantara de Perú. ¡Fres alias para Perú! David León Magallanes, tercer lugar, a Bichu de Argentina. Segundo puesto, en el primer lugar, José Eduardo Martínez Alcantara de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. En un minuto. Continuamos con los premios. 14 años, ustedes. Convocamos a María Paula Hernández Fonseca de Colombia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!